Por eso creo que debemos priorizar, y en eso reconozco, la iniciativa del secretario ejecutivo de CONCOP, el presidente, que es Gustavo Barroja, las instituciones como tal que nos cooperan, que nos ayudan. Empecemos a preocuparnos, porque una obra física es posible realizar con un presupuesto, con una planificación y con un buen ingeniero, puedes construir 10 pisos. Eso es fácil construir, ¿qué requieres? Plata, buena actitud y buena planificación. Pero para hacer una construcción para el ser humano, para que el hábitat esté saludable, necesita actitudes positivas de nosotros. El compromiso del ser humano, como quiera, a su territorio, a su espacio físico, ¿cómo? ¿Cómo cuida? ¿Cómo no contamina? ¿Cómo protegemos? Y esa responsabilidad efectivamente tiene que partir del buen ciudadano. Todo lo que en la práctica estamos viviendo, lo que nos decía Jorge, ya los saberes ancestrales a veces quedan en el pasado, porque en la agricultura ya no sabemos cuándo llueve y cuándo es el periodo de lluvias y cuándo es el periodo de siembra. Es complicado los cambios que se están dando en el país. El despertar del cotopaxi, pero esto que nosotros lo vivimos diariamente aquí, lo están negando en otras partes del mundo. Por eso fracasó el encuentro de Lima. Y por eso si no llevamos desde las sociedades pobres, desde las sociedades de esta América morena, no llevamos una postura a París, en París va a ser otro gran fracaso, compañeros. ¿Qué nos hemos propuesto? Nos hemos propuesto que es importantísimo que este tema del calentamiento global lo construyamos desde el territorio. ¿Por qué es importantísimo que en el territorio, que dejemos de discutir generalidades y conversemos de discutir particularidades en el territorio? Porque recuerden que tenemos el peor dilema de los seres humanos en el Ecuador. Tenemos una bella naturaleza, una riquísima naturaleza en el subsuelo y tenemos muchísimas necesidades. Les decía que el problema de la discusión no es si explotamos o no el Yasuní. La pregunta desde el territorio es, ¿estamos dispuestos a renunciar a esos 7 mil millones que están ahí en petróleo? Y si estamos dispuestos a renunciar a esos 7 mil millones, ¿cómo los compensamos? Esperamos que este foro contribuya a la concientización de las autoridades, por supuesto de los GATS, pero de la ciudadanía en general. Bienvenidos y aprovechemos de la mejor manera estos dos días de foros. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!